Ay, agua, ay, agua, rico, quiero un ojo de agua, quiero un ojito de agua, eso, eso. ¿Qué problemas señores? Terrible es la situación, la falta de agua es tremenda por todita la nación, ya no laven las banquetas tirando agua sin razón. ¿Qué problemas señores? Terrible es la situación, aquí me encuentro en el baño, todo lleno de jabón, no la boten, no la tiren, para un futuro mejor. Ya no tiren el agua, no malgasten el agua, hace falta el producto por todita la nación. Ya no tiren el agua, no malgasten el agua, hace falta ese agüita para quitarnos el jabón. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Échale, échale, échale agua, mineral. Agua, agua, un ojito de agua, quiero un ojo de agua. ¿Qué problemas señores? Terrible es la situación, aquí me encuentro en el baño, todo lleno de jabón, no la boten, no la tiren, para un futuro mejor. Ya no tiren el agua, ya no tiren el agua, no malgasten el agua, hace falta ese agüita para quitarnos el jabón. Ay, 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 ay. Negro. Chivo, 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 méten el agua, negro. Ya no tiren el agua, no malgasten el agua, hace falta el producto por todita la nación. Ya no tiren el agua, no malgasten el agua, hace falta ese agüita para quitarnos el jabón. Ja, 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 ay.